Así que nosotros seguimos aquí con informaciones. Miren, en el día de ayer, el Influencers, Santiago Matías, conocido popularmente como Alofoque, tuvo de invitada una entrevista que ya estaba prácticamente, como se dice, en el algo popular, joseada por la vicepresidenta de la República, doña Margarita Fernández, quien ayer le se dio esa entrevista, que ella misma le solicitó, luego de que Santiago Matías se la hiciera al candidato por el PLD, Gonzalo Castillo, y ella dijo, yo quiero que Santiago me entreviste. Y esta entrevista se dio, y de verdad que, si los periodistas y comunicadores tradicionales no han entendido, y los políticos tampoco han entendido, de que tienen que cambiar el chip, el formato, de que ya no es un asunto, una entrevista a un periodista porque tenga una larga data, o porque sea un periodista de renombre, sino lo que está llegando ahora. Santiago Matías, independientemente, a usted le guste o no le guste, es uno de los Influencers ahora mismo, que conecta más con la juventud. Estamos hablando que es una gran porción de la que va a votar en estas próximas elecciones, del 5 de julio. Entonces, el político que no entre dentro de su marketing político a Influencers, a personalidades que conecten con el público, que conecten con la juventud, está perdido. Y esto es lo que hemos visto en la estrategia que está montando el PLD y específicamente en las estrategias que están compartiendo Gonzalo Castillo y la misma candidata a la misma posición de vicepresidenta Margarita. Vamos a ver, señor director, un cortecito entre tantas preguntas, porque fue algo fuera de lo normal. Por ejemplo, yo que le fuera a hacer una entrevista a doña Margarita, yo con saco y corbata, Santiago Matías fue en pijama, creo que andaba en chancleta, no me di cuenta, pero andaba en pijama, o sea, normal, con un jury, con el jury puesto, haciendo preguntas que pocas personas le harían. Yo, no te celulares mío, pásame, por favor. Haciendole preguntas que pocas personas le harían y preguntas que la agarraban fuera de base, aunque editada, pero se vio que fue de forma más elocuente y natural. Así que, felicitamos a Santiago Matías. Vamos a escuchar esta pregunta que la puso a ella, incluso le hizo sonrojar la cara a nuestra vicepresidenta. Vamos a escuchar, señor director. Un caso hipotético. ¿A qué famoso te le haría un corrito? Ay, sí. Hay un famoso. Ay, anoche me desvele viéndolo, Dios mío, qué muchacho tan saludable y tan lindo, tan bueno. Y yo lo conozco, yo no quiero que él me malinterprete. ¿Quién es ese? Ay, Chayanne. Chayanne. Ay, Dios mío. No, 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 no. Chayanne. Chayanne, saludable, sano, atento, amable, noble, tierno. Además, un muchacho que nunca ha tenido problemas. Fíjate, público. Sí, pero que te bailo tan tiempo de balsa. Yo bailo lo que sea. Como bien. Bueno, ella lo había dicho en otras entrevistas, señor director, de que realmente Chayanne es uno de sus artistas preferidos. No solamente de ella, de mi esposa también y de muchas mujeres. Chayanne es un artista que, como ella lo describe, un tipo que mantiene a los cincuenta y tanto de años en Chey. Se parece a mi cuerpo cuando me pongo en el gimnasio de lleno. Además, es un tipo que dentro de su carrera artística no se ha escuchado escándalos. Y eso es llamativo para muchas mujeres, principalmente ya mujeres de edad, después de los 30, 35 años. Y ahí estuvo el marco.